Técnico de la Real Sociedad, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué lectura haces de este 2-1 derrota hoy aquí en el Madrigal en un partido en el que habéis trabajado y mucho? Sí, desde el principio. Lo cierto es que en el primer tiempo algún desajuste en el medio campo. Nos ha costado que ellos se hayan encontrado con algunas situaciones que han aprovechado muy bien. Han logrado un penalti, han logrado ponerse por delante y luego hacer un segundo gol, demostrando la calidad que tiene este equipo. Pero bueno, nos hemos levantado, hemos tratado de seguir con la idea que teníamos para el partido. Hemos logrado acortar ventaja y hemos buscado hasta el último segundo la posibilidad del empate. Nuestra idea era ir a por el partido, pero bueno, no ha podido ser y el premio se lo ha llevado el Villarreal. Con ese tanto de Yuri después del 2-0 del Villarreal, parecía que os enganchabais al encuentro. En la segunda parte habéis tenido la posesión, habéis dominado el partido, pero os ha costado llegar con peligro. Sí, hemos tenido algunas ocasiones que nos podían haber servido para empatar el partido y con la dinámica que tenía, pues quizá haberle dado la vuelta al marcador. Bueno, hemos tratado de hacer nuestro juego y creo que lo hemos buscado en todo momento. No hemos recibido el premio, tenemos que seguir trabajando y bueno, olvidar cuanto antes y pensar ya en el siguiente partido que es inmediato. El miércoles tenemos otro rival. ¿Qué le ha faltado hoy a tu equipo para llevaros ese premio aquí en el Madrigal? Bueno, quizá un poquito más de seguridad y consistencia en la primera parte para haber tenido un poco más controlado al Villarreal. Y por otro lado, en cuanto al ataque, hoy que hemos estado mejor, pues haber finalizado, haber concretado alguna de las ocasiones que hemos tenido. Os decía ahora Yuri que lo más justo habría sido un empate. Hemos trabajado para ello, hemos hecho un desgaste importante y hemos sometido al Villarreal en muchos momentos. Pero bueno, no se ha llegado y ya no hay que pensar en lo que podía haber pasado. Hay que pensar ya en trabajar para el próximo partido para ganarlo. También nos decía el autor del gol hoy de la Real que iba a pedirte perdón porque se ha enfadado hoy mucho con la sustitución. Bueno, es un jugador y es un chaval que ya le conocemos, que es de sangre caliente, que es muy impulsivo. Bueno, tiene que trabajar para mejorar ese aspecto porque seguro que es algo que le va a hacer crecer como jugador. Hablabas del próximo partido, la última, ante Las Palmas, en casa, un rival que ha empezado en un grandísimo momento de forma. Sí, sí, sí. Un rival que hace las cosas muy bien, tiene mucha personalidad, tiene un juego muy atractivo y muy efectivo. Y bueno, va a haber que trabajar muy bien para poder superarles. Suerte, gracias. Gracias.